Su voz pequeña llena de luz Deja el silencio quieto Piena y sonríe, empieza a cantar Regalando su sol Camina espiando cada rincón Buscando sus verdades Juega en su tiempo sin condición Viajando en su canción Devora Qué gran coincidencia te trajo aquí Cerca de mí Qué lindo verte volar Sus melodías pueden hablar Con palabras y letras Suben y bajan para inventar Paisajes que hay que oír Bailando el aire en su voz Tejiendo los sonidos Con su garganta de agua y miel Muestra su corazón De volar Qué gran coincidencia te trajo aquí Cerca de mí Que lindo verte volar Música Paisajes que hay que le hagas A ver Con la acción Cuidado Se le hagas Se le hagas Gracias.